Bien, ¿se ve bien? Las consultas, si quieren ir escribiéndolas en el chat y después las respondemos. Y si no, abren el micrófono y me preguntan ahí, no hay problema. Bien, como les decía, es una, es el teórico, vieron que en los teóricos siempre damos algunos temas que no vienen tan desarrollados en los libros y a su vez vemos de generar la integración de distintos temas o, en muchos casos, ponernos de acuerdo como la bibliografía tiene a veces disidencia, digámoslo así, que los libros tienen distintos conceptos, es para ponernos de acuerdo desde qué perspectiva abordamos cada concepto. Entonces, en este caso, nuevamente volvemos a repetir qué contenidos, como siempre hacemos, de las otras asignaturas tienen que repasar o revisar para poder realmente integrar lo que se ve en la unidad temática 5, que obviamente parecen, como siempre ven, biología, química, física, siempre están, bioquímica en este caso, porque tiene bastantes cuestiones que tienen que ver con el metabolismo, histología y anatomía desde la cuestión estructural, y también muchas veces aparecen asignaturas como taller A o atención primaria de la salud, porque también ahí ya se han abordado los conceptos de nutrición, de alimentación, como es en este caso, en la unidad temática 5. Y, obviamente, que ya vamos integrando las 4 unidades temáticas que vimos previamente. Por eso siempre hablamos de cómo van soportando los ladrillos más básicos, los contenidos que se van complejizando. Así que, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué llamamos alimentación y qué llamamos nutrición, porque hay muchos, muchos conceptos vertidos en distintas bibliografías. Obviamente que, siempre que hablamos de la unidad temática 1, tenemos una visión sistémica, no una visión analítica solamente, desde esa visión sistémica, cuando hablamos de nutrición, hablamos de la integración funcional de todos estos subsistemas que vemos acá, y que, en la unidad temática 5, solo abordamos este que estamos acá recuadrando, que sería lo que tiene que ver con el sistema digestivo que conocemos nosotros. Pero cuando hablamos de nutrición, hablamos mucho más que del sistema digestivo. Por eso, cuando hablamos de nutrición, fíjense que habla de amplio, la primera palabra que tenemos, complejo. Dice que es un conjunto de procesos, y no solamente aborda lo biológico, sino lo psicoemocional y lo sociocultural. Asociado con la, fíjense, todos los procesos que se integran. O sea que, para entender desde una visión sistémica y compleja la nutrición, se tiene que abordar desde todos estos aspectos. Obviamente que nosotros nos centramos más en el aspecto biológico, sin perder de vista el impacto, que eso lo vamos a integrar más el año que viene, cuando veamos sistema nervioso, la parte psicoemocional y sociocultural. Vamos a dar algunos ejemplos ahora del impacto socioemocional y sociocultural. Y obviamente, a partir de esta definición de nutrición, también tenemos que diferenciar el concepto de nutriente como sustancia necesaria para el funcionamiento del organismo. Y diferenciarla del concepto de alimento, que es todo lo que se ingiere por hábito. En la dieta, cuando hablamos del hábito, hablamos de la dieta, el conjunto de alimentos que se están ingeriendo, y obviamente, alimentación, algunos autores lo incorporan dentro de la nutrición, como los procesos que hacen a la selección y alimentación y obtención de alimentos, y otros hablan de alimentación, lo usan como sinónimo de nutrición. La alimentación en sí misma tiene mucho más que ver con la neurociencia, porque hablamos de qué, de la selección y obtención de alimentos. Tiene que ver más con las emociones, con la memoria, con lo sociocultural. Por eso también lo dejamos para más la integración cuando veamos sistema nervioso. Y también tenemos nutrición como ciencia. En la facultad tenemos la carrera de nutrición, licenciado en nutrición. Y desde ese aspecto, cuando se habla de nutrición como ciencia, incorpora también el estudio de los alimentos, los constituyentes de los alimentos y todo el resto de los procesos y sus implicancias en la salud. O sea que fíjense que hay distintas formas de abordarlo. Nosotros lo abordamos desde la visión más compleja, que es la de nutrición. Y obviamente, acá en relación con la unidad temática 1, hay en este caso importantes factores evolutivos, históricos, ecológicos, económicos, que impactan sobre esos procesos biológicos. Cuando hablamos de una visión compleja. En la cuestión evolutiva, lo importante a tener en cuenta es que evolutivamente, fíjense, en este eje tenemos millones de años, acá tenemos todas las ramas de nuestros parientes cercanos, austroepicinos y homos, y acá tenemos el género homo, nosotros estamos acá, homo sapiens. Fíjense que a medida que se van abriendo esas ramas evolutivas, fíjense que acá tenemos en este eje capacidad craneal. Y han correlacionado que el aumento, el gran aumento de la capacidad craneal, será cuando comienza el consumo de carne en ese eje histórico evolutivo. Y por eso correlacionan el uso de herramientas, el consumo de carne, el aumento del consumo de carne en esas especies previas al homo sapiens, lo correlacionan con la capacidad evolutiva y el desarrollo de varias habilidades que empiezan a aparecer en los registros históricos. Y acá hay otro evento, que es el consumo de cereales, que tiene que ver con el momento en el que, históricamente ya hablamos, comienzan a cultivarse. El hombre queda en un espacio donde cuida sus cultivos, cosecha sus cultivos, aumenta mucho el consumo de cereales, que obviamente demandan que se pierda la vida nómade. Y ese consumo de cereales tiene que ver también con esto que hablamos acá, las etapas de los hábitos alimentarios, que pasa de cazador-recolector a la etapa agrícola, que serían las que incorporan los cereales. Tenemos en la actualidad varias etnias que todavía siguen estando, en la etapa de cazador-recolector. O sea, por eso hablamos de los hábitos, la dieta, los aspectos socioculturales de la nutrición. Y el caso más paradigmático sería el de los nativos esquimales, que consumen grasa animal, pero la grasa animal que consumen, que viene de las focas y de otros animales, son justamente ricas en omega 3, por eso no tienen las consecuencias en la salud que tienen el resto de las personas. Fíjense acá, en esta etapa industrial, donde justamente la grasa total aumenta en el consumo de estos alimentos, pero cesadísimos, ¿sí? Y entonces ahí podemos empezar a diferenciar, cuando hablamos de alimentación, de lo que sería la alimentación homeostática, que es la que mantiene la alimentación netamente biológica, que hace a las reservas energéticas, al mantenimiento de las estructuras y funciones vitales, de, en esta etapa industrial, lo que comienza a relacionarse con lo que llamamos alimentación hedónica. ¿Por qué hedónica? Viene alimentación vinculada al placer. Que obviamente lo vamos a desarrollar más en este tema, el año que viene, pero para que ustedes comiencen a ver cómo se relacionan, que no se puede estudiar una cosa sin tener en cuenta lo evolutivo, lo cultural, lo social y obviamente lo económico, cuando hablamos de nutrición. Cuando hablamos entonces de esta alimentación vinculado a lo hedónico, tiene que ver con todo lo que pasa en el sistema nervioso central, vinculado con el placer, vinculado con la adicción a la comida, y que obviamente impacta directamente en la nutrición y tiene que ver con lo que conocemos ahora como dieta obeso-técnica y que se basa justamente en que el sistema de recompensa que se activa al consumir los alimentos palatables que tienen que ver con la satisfacción de no cuestiones vinculadas a los nutrientes y a las funciones vitales, sino a la obtención de placer. O sea, el mánico es netamente emocional. Por esa parte, la dejamos para el año que viene. Otra cosa importante a tener en cuenta es justamente el impacto del genotipo que deviene de nuestros ancestros, que los llamamos, entre comillas, genotipo orrador, porque dijimos, venimos de la etapa de colector, de recolector y cazador. Caminar a grandes distancias, gran quema de energía, recolectar lo que hay en ese momento, que depende también de la etapa del año. Por lo tanto, genotípicamente, los ancestros, nuestros ancestros, quedaron seleccionados por las presiones de selección de vivir en ese ambiente. ¿Qué genes se seleccionaron? Los genes, entre comillas, ahorradores. ¿Qué hacen? Que se acumulen reservas y que maneje muy eficientemente el gasto energético. Obviamente, porque de ello dependía de la supervivencia en ese momento. Pero los genes los seguimos teniendo. ¿Qué cambió? Cambió el ambiente. Cambió que ahora no caminamos kilómetros y kilómetros para obtener un pedazo de carne. Cambiamos que ahora tenemos los supermercados llenos de comida. Solamente subimos al auto y llegamos al supermercado. Por lo tanto, hay una gran oferta de comida sumada a la comida industrializada, sumada a esa, hablamos de esa alimentación hedónica. Y obviamente, eso impacta, porque la carga genética que tenemos está, entre comillas, seleccionada por la naturaleza para ahorrar energía, para posibles futuras hambrunas o falta de alimento. ¿Qué consecuencias tenemos entonces? Que aumentó mucho la ingesta de calorías, disminuyó el gasto energético. Por lo tanto, la mayoría de la población actualmente es obesa. tiende a tener problemas en el manejo del peso corporal. Obviamente que todo eso tiene mucho que ver con lo que ustedes ya hablaron en bioquímica también, con esa programación genética y que impacta directamente en el metabolismo. Y de allí, también que es muy difícil en esta visión que tenemos de esta alimentación homeostática y que sería la manejada justamente por estos genes ahorradores. Y la alimentación hedónica manejada por las emociones y la historia personal de cada uno están en constante competencia todos los días en cada una de las personas. Así que por eso es importante cuando se aborda el tema de nutrición abordarlo de manera compleja. Imagínense que cuando hablamos de las cuestiones hedónicas y hablamos del impacto de los sabores de los alimentos es algo que ya durante el desarrollo ya de lo que se alimenta la madre comienza a desarrollar el gusto el feto a través de las moléculas que pueden atravesar la placenta. O sea que fíjense que ahí podemos abordar la cuestión de la alimentación desde muchísimos aspectos. Y esos aspectos los vamos a terminar de cerrar por esta alimentación hedónica el año que viene. Por ahora nos vamos a centrar más en lo netamente homeostático. Entonces volviendo al sistema de nutrición dijimos que en esta unidad temática vamos a abordar los procesos que tienen que ver con el sistema digestivo pero siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de nutrición para abordar adecuadamente la nutrición de una persona tenemos que saber que todo el resto de los sistemas hasta el metabolismo de cada célula tiene impacto en esa nutrición. Cuando abordamos el sistema digestivo ustedes conocen las cuestiones básicas de biología de anatomía de las estructuras de histología y de bioquímica de histología todo lo que es todos los tejidos que tienen que ver con cada uno de los procesos que hacen al al sistema digestivo y en bioquímica obviamente todo lo que tiene que ver con este metabolismo celular por eso es importante que los repasen. El lo que vamos a ir abordando ahora va a ser los procesos por eso les pedimos que repasen las estructuras que son base de estos procesos y dentro de los procesos no el proceso en sí porque muchos de ellos ya lo estuvieron viendo con los ayudantes y con los profes vamos a abordar la regulación de esos procesos en el tubo digestivo y cuando hablamos entonces de qué procesos motilidad digestión absorción y secreción y cuando hablamos de regulación como ya venimos viendo en las otras unidades temáticas tenemos que abordar la regulación sistémica que siempre lo abordamos desde los dos principales aspectos sistema nervioso autónomo y hormonas circulantes y la regulación local en este caso también reciben el nombre de extrínseca e intrínseca regulación local acá tenemos una estructura importante que es el sistema nervioso entérico que es parte de la regulación local y la secreción de un montón de péptidos que hacen a la regulación local entonces regulación del sistema nervioso autónomo no vamos a entrar en todas las vías los nervios los saben de anatomía sí recordar la parte importante de esta participación del sistema nervioso autónomo que son justamente las las acciones que tienen el impacto que tienen en esos procesos obviamente a través de la liberación de sus dos mediadores básicos mesetilcolina y noradrenalina que también todas estas cuestiones básicas las conocen de biología por eso no nos vamos a detener mucho pero siempre que piensen en este impacto de la regulación del sistema nervioso autónomo sobre las funciones del proceso digestivo y los procesos digestivos tienen que tener en cuenta que estas estos procesos que digamos el efector tiene que ver con estas terminales nerviosas están directamente impactadas ¿por quién? por todos los procesos del sistema nervioso central a través del sistema límbico nunca pierdan esa idea de lo que después vamos a terminar de ver el año que viene que sería el eje que se da entre el cerebro y el tubo digestivo que es bidireccional tanto del cerebro hacia el tubo digestivo como del tubo digestivo hacia el cerebro y hoy vamos a ver algunos de justamente los productos que se generan en el tubo digestivo que tienen impacto directamente sobre el sistema nervioso entonces eso es lo que hablamos del eje intestino-cerebro cuando hablamos de las cuestiones hormonales sistémicas por ejemplo tenemos a la aldosterona que tiene impactos ¿sobre qué? sobre justamente la absorción de sodio y agua en el intestino también en las glándulas salivales y muy importante aunque menos conocido es el eje que regula la liberación del cortisol y su impacto sobre tanto la motilidad del intestino como la permeabilidad y sobre todo el microbioma que se ubica en ese intestino el principal es mediador es obviamente de ese eje es el cortisol también la urocortina que es otro producto de secreción de este eje o sea que tenemos ahí mediadores sistémicos hormonales que impactan en los procesos que se dan en el tubo digestivo después tenemos lo que hablamos de la regulación intrínseca que tenemos y que ustedes ya estuvieron viendo cuando hubiera un motilidad que cuando hablamos de propulsión por eso acá tenemos en sexta flecha nos estamos hablando de que hay un movimiento de oral a anal por eso esto ya les está hablando de estamos hablando de motilidad de la propulsión y acá tenemos las relaciones entre estas neuronas que ustedes no nos vamos a detener tanto sino que porque ustedes ya lo vieron cuando hablaron de músculo liso del tubo digestivo con los ayudantes lo que sí tengan en cuenta que esa motilidad fíjense que está impactada por el sistema nervioso autónomo por el sistema por ejemplo el eje del cortisol y también obviamente la principal regulación tiene que ver con el propio sistema nervioso entérico que va a estar impactando sobre lo que ustedes ya vieron esas células que nuevamente aparece el concepto de automatismo así como aparecieron células con automatismo en el nodo sinusal en la unidad temática 3 aparecieron células con automatismo en la unidad temática 4 que impactan sobre la generación del ritmo respiratorio acá aparecen nuevamente células con capacidad automática que son las células de Cajal que son las que generan lo que conocemos como ritmo eléctrico básico y sobre eso se dan sobre ese ritmo eléctrico básico se dan todas estas regulaciones que están relacionadas con la motilidad o sea que están todos también relacionados con lo que ustedes estuvieron estudiando viendo en la guía de autoestudio ahora tenemos entonces acá una relación fíjense que cuando hablamos de extensión estamos hablando de que hay un estímulo que tiene un registro en esa mucosa neuronas sensoriales y ese registro no solamente de mecanos receptores como extensión sino también de sustancias químicas que vamos a ver ahora cuáles pueden impactar que activan que una un grupo bastante complejo fíjense que hay bastantes neuronas uno a veces lo dibuja como dos neuronas lo cual simplifica demasiado el modelo y a veces parece que no se puede explicar fíjense que son distintas neuronas que tienen distintos mediadores químicos que están liberando ¿sí? tenemos que liberan acetilcolina bip e histamina y de esas neuronas hay neuronas que son excitatorias y neuronas que son inhibitorias que es lo que se va alternando para generar la onda peristáltica pero a su vez tenemos neuronas que van a estar regulando al músculo vascular así que tenemos un sistema complejo de la regulación intrínseca a través del sistema nervioso entérico y a su vez se suman que tenemos múltiples mediadores que se liberan y nombramos al bip o peptido intestinal vasoactivo que fíjense tiene impacto no solo en la motilidad sino también en los procesos de secreción por eso también a veces podemos individualizar los mediadores que están regulando los distintos procesos también podemos verlo desde el mediador que un mismo mediador impacta en distintos procesos que es lo que vamos a ir viendo que los mediadores impactan en los distintos procesos como en este caso el bip obviamente que entonces tenemos que ir a lo que ustedes ya conocen de anatomía cuando estudiaron los plexos el plexo mientérico y el plexo submucoso y que tienen principalmente funciones distintas el mientérico justamente su palabra lo dice es incrementar la contracción de los músculos de la parintestinal el ritmo de contracción justamente tiene impacto sobre que la onda que se genera a través de esa onda peristáltica y también regular algunas de las válvulas que es distinto de el plexo que ustedes ya lo saben pero para que les quede integrado el plexo submucoso que principalmente excitatorio y que está regulando lo que es la función secretaria la absorción y el flujo o sea que esas serían como las dos caras de impacto de esta regulación intrínseca a través de los dos plexos cuando comenzamos a integrar todas las señales que se detectan en el sistema nervioso central que se integran a través de las distintas vías nerviosas y que también generan respuestas en el tubo digestivo aparecen los componentes de los distintos reflejos gastrointestinales esos reflejos se pueden dividir fíjense acá en reflejos cortos fíjense donde el estímulo que es es detectado que vimos recién estos quimio mecanos receptores en la luz y que son cortos porque no pasan de generarse de integrarse y que los efectores estén ligados al mismo tubo digestivo para diferenciarse de los reflejos largos porque esas mismas señales impactan en el sistema nervioso central y de allí las vías diferentes sistema nervioso autónomo van a regular al sistema nervioso entérico local en ese tubo digestivo entonces tenemos lo que conocemos reflejos cortos y reflejos largos gastrointestinales cuáles serían por ejemplo algunos de estos reflejos los podemos dividir estructuralmente o clasificar fíjense que esto sería como un mapa conceptual aquellos que están integrados a nivel local aquellos que están integrados a través de las vías del sistema nervioso autónomo y aquellos que están vinculados a funciones entre comillas más vinculadas a aspectos más centrales entonces tenemos acá estos serían los más importantes porque estos serían los locales que hablamos recién cuando incorporamos al sistema autónomo podemos reconocer tres principales reflejos gastrointestinales que tienen sus nombres fíjense gastrocólico gastroideal entero gástrico y colonideal o sea que tienen que ver con las relaciones entre donde se detecta y que se está estimulando y si nosotros integramos a su vez el siguiente nivel fíjense que hablamos de reflejo vago vagal reflejos del dolor y el reflejo de la defecación que puede ser controlado desde estructuras superiores así que serían fíjense tres niveles de integración refleja que hace pero que podemos identificar reflejos distintos pero que a su vez se van sumando como veíamos los mismos estímulos se pueden integrar a nivel local reflejos peristálticos se pueden integrar por impacto del sistema nervioso autónomo y se pueden integrar por impacto de estructuras más superiores esos reflejos también tienen que integrarse con fíjense que acá tenemos una visión muy anatómica cuando hablábamos de estos reflejos gastrointestinales y cuando vemos desde el punto de vista funcional esos reflejos o esas interacciones entre estas estructuras desde el punto de vista funcional podemos separar tres grandes grupos de regulaciones que hacen tanto la motilidad como la secreción como la absorción como los procesos básicos de ese tubo digestivo que es lo que conocemos como fase cefálica donde participa principalmente el nervio vago fase cefálica que quiere decir que las señales se detectan a través del olfato de la vista o sea que antes de entrar en contacto directo con el alimento por eso hablamos de una fase cefálica esas señales activan la descarga a través del sistema nervioso autónomo y se controla la motilidad y la secreción y no solo del tubo digestivo sino que también tiene impacto por ejemplo en la secreción endócrina y exócrina pancreática o sea eso sería las fases cefálicas que si nosotros integramos con lo que habíamos visto de los distintos la evolución del concepto de homeostasis sería un ejemplo de prealimentación ¿sí? ¿por qué? porque comienzan a activarse procesos previo a que el alimento esté en contacto o sea previo a que las células que generan los otros reflejos que serían los locales o los gastrocólicos o heterorásticos o colonilial se activen eso sería la fase cefálica después que tenemos la fase gástrica fíjense que quienes participan los locales que vimos en ese en ese mapa vagales o sea el sistema nervioso y también acá se incorporan como mediadores mediadores químicos liberados por la por las mismas células del tubo digestivo que es lo que conocemos como fase gástrica o sea que tenemos ahí también un montón de modulaciones de las funciones que tienen que ver con la digestión y posteriormente tenemos una fase intestinal procesos también nuevamente es muy parecido digamos de ubicación de reflejos de sistemas locales sistema nervioso autónomo y mecanismos endócrinos o sea que lo que nosotros podemos ver en un punto directamente anatómico después lo podemos ver que está integrado fisiológicamente a través de estas tres fases de regulación de los procesos digestivos la cefálica la gástrica y la intestinal cuando hablamos de esa regulación intrínseca mencionamos sistema nervioso entérico pero más complejo y igual de importante son todos los péptidos intestinales que se liberan durante los procesos que tienen que ver con la digestión esas células que ustedes vieron en histología esas células enteroendócrinas son muchas fíjense acá que tenemos nombradas a las células células G D I K L S ubicadas en distintos lugares de ese tubo digestivo y que tenemos tanto desde el estómago hasta el intestino y el colon se liberan distintos mediadores químicos todos ellos son péptidos o sea que son pequeñas secuencias de aminoácidos y obviamente que tenemos un nivel de importancia dentro de esos péptidos fíjense que son muchos grelina que vamos a ver cuando veamos el año que viene regulación justamente de la ingesta la grelina es uno de los más importantes que se asocia con la sensación de hambre la grelina impacta en el sistema nervioso nuevamente tenemos una vinculación directa de productos del intestino que impactan en el sistema nervioso central la gastrina la somatostatina la colesitopinina el I1 muy importante que si ustedes ven aparece mucho 5HT 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 que es 5HT es la serotonina o sea que algo que nosotros también lo relacionamos mucho con el sistema nervioso como mediador químico del sistema nervioso que media importantes funciones del sistema nervioso que tiene que ver con sistemas difusos de neuronas que regulan funciones que tienen que ver con capacidades emocionales tiene que ver mucho con procesos de depresión es producida por el tubo digestivo también entonces cuando hablamos de esos péptidos intestinales como son estimuladas la síntesis porque por un montón de productos que activan receptores específicos en la luz del tubo o sea que pueden ser los productos que se están productos de la digestión productos de la misma secreción como los ácidos biliares productos de la misma microbiota como los ácidos grasos de cadena corta todos ellos tienen receptores específicos en esos subtipos celulares que vimos perdón voy a toser y generan en los distintos lugares que vimos recién desde el estómago el colon la secreción de estos péptidos y estos péptidos fíjense cuando se liberan tienen tanto acción autócrina o sea que van a regular su propia liberación paráclina porque están regulando la función de los enterocitos que están cerca neurocrina ¿por qué? porque tienen impacto en aferencias nerviosas principalmente del nervio vago o sea que lo que se está liberando en ese enterocito regula la función del nervio vago y a su vez endocrina porque también pasan a sangre y actúan como hormonas como dijimos por ejemplo la grelina en el sistema nervioso o sea que fíjense lo importante son muchos tienen mucha importancia y no solo importancia en los procesos digestivos cuando analizamos entonces ahora les puse como una síntesis de lo que hace cada uno de estos péptidos como decíamos recién bueno la gastrina su propia su propio nombre lo dice se libera en presencia de proteínas y cuando distensión gástrica reflejos que tienen que ver con regulaciones locales o que tienen que ver con lo que hablábamos de la fase cefálica perdón la fase gástrica de la digestión función aumenta secreción de ácido gástrico o sea que tiene fíjense que se libera en el estómago y tiene acción directa en en ese estómago y cómo aumenta la secreción del ácido gástrico por estimulación de liberación de histamina ustedes vieron en el ACAP esta semana pasada compararon justamente los procesos secretorios que se dan en las distintas estructuras entonces tienen que incorporar a esos procesos secretorios estos mediadores somatostatina cuando las cebras se exponen ese ácido gástrico que se está liberando fíjense que se liberan principalmente en donde en el estómago también en parte en el intestino delgado tiene su proceso impacto en la motilidad o sea que disminuye la motilidad colesisto quinina impacto ustedes seguramente ya lo han visto en anatomía o en histología que es liberada porque ácidos grasos ácidos de proteínas principalmente en donde en este caso en el intestino delgado y tiene dos efectos inhibe el acimiento glástrico por lo tanto está regulando la motilidad y otro impacto fíjense a distancia sobre la vesícula biliar secreción de enzimas pancreáticas y bicarbonato y así está regulando el proceso de digestión o sea que tiene impacto sobre los procesos de motilidad de digestión y de secreción de las las enzimas fíjense que hay una colesito quinina que tiene impacto cerebral y que reduce la ingesta o sea que nuevamente tenemos actuación hay células cercanas en el mismo tubo digestivo en las glándulas anexas al tubo digestivo y también impacto a nivel cerebral glp1 y glp2 son péptidos que tienen un impacto metabólico importante tienen impacto también en la motilidad fíjense que inhibe la motilidad del duodenio del colon también la motilidad gástrica y tienen impacto también mucho estos péptidos fíjense acciones antiinflamatorias y acá integramos la otra pata o sea que este eje que hablamos de cerebro intestino intestino cerebro cuando el año que viene veamos sistema inmune vamos a ver que es la tercera pata para realmente tener un nivel de salud adecuado tenemos que tener en cuenta estas tres patas y estos péptidos tienen impacto directo cuando hablábamos de impacto metabólico tiene impacto en la regulación de la glucemia péptido ii que no es neuro péptido ii sino péptido ii que inhibe la liberación de histamina tiene un impacto netamente local y péptido inhibidor gástrico o enterogastrona se lo dice la palabra en presencia de ya sea grasas aminoácidos o glucosa que hace reduce el vaciado gástrico o sea está impactando al reducir la motilidad ahí el vaciado gástrico inhibe la secreción de ácidos que se van a estar digiriendo menos las partículas y fíjense que tiene impacto sobre la secreción de insulina o sea que tiene impacto a nivel local a nivel de glándulas anexas y obviamente es parte de lo que hablábamos de esa fase fase intestinal de regulación de los procesos o sea que cada uno de estos mediadores ustedes los pueden ir ubicando fase cefálica fase gástrica fase intestinal grelina bueno perdón ya se los mencioné anteriormente principalmente impacto en el hambre y serotonina dijimos que es la que más aparece y que tiene un impacto muy importante en el sistema nervioso central también obviamente a nivel gastrointestinal el acá tenemos que modelizado que esa serotonina tiene directamente fíjense acá producción de serotonina que pasa al torrente sanguíneo producción de serotonina que genera efectos sobre los enterocitos que están paráclidamente autóctilamente pero también fíjense que hay serotonina que es producida por el plexo mientérico o sea que serotonina se produce tanto en los enterocitos como en el plexo mientérico y tienen distintas funciones la producida por los enterocitos tiene una función nuevamente acá aparece y vamos vislumbrando las interacciones con el sistema inmune que son ahora que se habla tanto de los procesos inflamatorios digestivos y cómo impactan en el humor en la emotividad justamente parte de eso es explicado por esta serotonina y la interacción con el sistema inmune del tubo digestivo y la mientérica o sea esta que está liberada a este nivel tiene funciones de neuroprotectivas o sea que cada una tiene funciones distintas y la que nos interesa también es esta que es liberada a nivel del torrente sanguíneo y que es transportada a distintos distintas estructuras del cuerpo a través de la circulación sistémica cuando vemos la importancia de la serotonina liberada a nivel gastrointestinal tenemos fíjense todos estos procesos todos estos procesos están regulados por la serotonina procesos entonces de motilidad de secreción de regulación del flujo sanguíneo a nivel del tubo digestivo del sistema inmune o las acciones proinflamatorias y antiinflamatorias neurogénesis dijimos y protección de la mucosa todo eso hace la serotonina en el tubo digestivo o sea que hablamos de que está regulando tanto la motilidad como la secreción como la vasodilatación también esa serotonina tenemos que acordarnos que la vimos en cuando hablamos de mostasia liberada por las plaquetas ¿sí? y la serotonina circulante que se libera a través de fíjense hablamos del 95% de la producción de serotonina del organismo o sea en el tubo digestivo impacta a nivel óseo a nivel hepático en la regeneración del hígado y a nivel central en este volvemos a insistir en este eje intestino cerebro otros mediadores son los menos importantes se los pongo acá para que los tengan por si aparecen en los textos fíjense que tenemos motilina la misma palabra se lo dice regula complejo motor migrante que estuvieron estudiando o sea que tiene por su palabra se lo dice impacto en los procesos principalmente de motilidad y acá le nombré el resto que no son tan importantes pero para que los tengan registrados por si les aparecen en otros textos los más importantes son los que vimos previamente por lo tanto cuando nosotros estamos hablando de la regulación de los procesos en el tubo digestivo y también fíjense que fuimos incorporando glándulas anexas y tenemos que hablamos del sistema nervioso entérico fíjense que regula tanto secreciones de las células enterocromofines de las células intersticiales regulando las ondas lentas y la pristalsis células gliales que se encuentran en el tubo digestivo a los mastocitos que van a tener impacto en el estado de inflamación de ese tubo digestivo sistema nervioso autónomo y también acá fíjense que ubicamos también nuevamente eso que estuvimos viendo regulaciones locales sumamos al autónomo y sumamos que otras cosas el impacto sistémico obviamente porque decimos sistema nervioso central porque tanto los efectos de las hormonas a través de vimos por ejemplo el eje del cortisol son mediadas por neurohormonas ¿cuáles mediadores impactan? estuvimos viendo varios de ellos hormonas gastrointestinales y acá lo que nos falta ver entonces como esa regulación que no es solo de la motilidad si bien esto se centra en la motilidad sino también de secreciones es el impacto de la microbiota ¿por qué queremos ver la microbiota? porque justamente estas datos son los más importantes de tener en cuenta que está la cantidad de distintas especies especies distintas a nuestra especie que conviven con nosotros que por eso muchos hablan de que el cuerpo humano es mayormente no humano porque esos microorganismos que están presentes en todo el cuerpo no solo en el tubo digestivo tienen un impacto muy importante en distintos procesos ahora nos vamos a centrar en el proceso en los procesos que tienen que ver con el tubo digestivo y obviamente eso habla nuevamente para poder entender desde la perspectiva evolutiva hay una coevolución entre el ser humano y la microbiota simbiótica tenemos muchos problemas cuando la diversidad de esa microbiota está alterada también algo que está este ahora últimamente en foco de muchos de muchos médicos porque se están analizando justamente el impacto sobre distintos procesos patológicos obviamente que esa microbiota es está relacionada con la ontogenia además de la filogenia cuando hablamos de esta evolución con la ontogenia y se va incorporando diversidad con sobre todo el tubo digestivo con el contacto con los alimentos con el contacto con el suelo con el contacto así va aumentando la diversidad de esa microbiota o disminuyendo la diversidad de esa microbiota también a medida que envejecemos cae la microbiota por eso también hay distintos impactos a nivel salud y esa microbiota es distinta o sea que tiene una diversidad tiene especies distintas las distintas partes del tubo digestivo como ven acá cambia las especies y tiene un importante impacto en el sistema de defensa del tubo digestivo porque justamente es una gran competencia cuando quiere sentarse un patógeno extraño pero tiene consecuencias deleterias cuando cuando veamos la inmunidad del tubo digestivo o a lo mejor los que están cursando micro ya lo vieron hay un desbalance entre los procesos de autotolerancia del sistema inmune nuestro hacia los patógenos propios los microbiota propia que puede llegar a ser patógena si disminuyen los los procesos inmunes ¿cuáles son los predominantes? fíjense que es que es que coli es uno de los predominantes ¿sí? hay clostridiums hay esterilococcus aureus hay lactobacillus que es más conocido porque son los que nos venden las propagandas de televisión y obviamente que la diversidad de estos de de estas especies depende de la cultura y de las dietas ejemplo los japoneses tienen una una diversidad totalmente distinta ¿por qué? porque incorporan por la gran cantidad de de alga que tienen en su dieta que no es una dieta nuestra más allá que podamos comer sushi cada tanto pero la varias en la cultura japonesa es común incorporar las algas a la dieta todos los días tiene una 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 microbiota totalmente distinta y hay se ha detectado hasta transferencia génica horizontal que se llama o sea que algunos genes de esas bacterias que conviven hace años con 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 los habitantes en Japón que tienen esa dieta específica hay una transferencia horizontal con otras bacterias que habitan normalmente y que tienen impacto en algunos procesos digestivos o sea que fíjense que si se estudia la microbiota de un japonés que habita en Japón y tiene esa dieta es totalmente distinta a la microbiota que puede tener un estadounidense que come en McDonald's ¿cuál es la consecuencia? todos los días ¿cuál es la consecuencia? disminución de la diversidad de microbiota en aquellas personas que se alimentan principalmente de ultraprocesados impacto directo en la salud impacto directo en la salud la cuestión es que hay que justificar una correlación eso es la diferencia entre correlacionar que decir las personas que tienen una dieta variada que se alimentan de frutas verduras legumbres tienen esta microbiota y tienen este peso medio tal las personas que se alimentan de pizzas empanadas hamburguesas helados ultraprocesados tienen mucha menos diversidad tienen principalmente estas especies tienen una un peso medio mayor ahí estás correlacionando datos la cuestión es explicar cómo es que esto que vos observas una correlación tiene una explicación un fundamento se dice biológicamente plausible sería la explicación y obviamente que ya hay muchas explicaciones que explican el cómo la dieta variada la mayor permite una mayor diversidad de especies e impactan directamente en los procesos de salud uno de esos ejemplos es cuando se está estudiando la fibra dietaria impacto directo de la clase de fibra y la cantidad de fibra de la dieta sobre procesos que tienen que ver por ejemplo con cuestiones metabólicas hepáticas cuestiones de peso producto de la fermentación de las bacterias de estas fibras producen distintos como acetato propinato y butirato y cuanto mayor diversidad de esa flora y la dieta que se consume el tipo de fibra que se consume en esa dieta va a ser el porcentaje de también estos ácidos grasos de cadena corta entonces esta dieta que se puede ser lo que llamamos que puede tener fibra soluble y fibra insoluble básicamente la insoluble es la que es más difícil de digerir comparado con la soluble y qué impacto tiene en los procesos en los cuales están involucrados la microbiota que esa fermentación que se termina de hacer en el colon de la fibra soluble si quiere quiere decir que es más digerible por esas bacterias del colon lo que llamamos insoluble que cuando contiene mucha celulosa lignina o mucha hemicelulosa el producto de esa fermentación es mayormente gases en cambio cuando la fibra es soluble si que es la el producto si de esas fibras solubles que fíjense que habla de musílagos pectinas es ese conjunto de ácidos orgánicos de cadena corta que se dicen acetato propinato y butirato son fuente energética si poquito pero si son fuente energética para el organismo y pero lo más importante es que estos ácidos grasos de cadena corta tienen impacto en los mismos procesos que se relacionan con la secreción con la inmunidad en ese tubo digestivo y también fíjense esta flecha que me está mostrando que pasa la circulación sistémica y tiene impacto a nivel del sistema nervioso central en un montón de procesos nuevamente volvemos a hablar del eje intestino cerebro y de allí la importancia de los probióticos y los prebióticos probióticos como aquellos complementos nutricionales que contienen los bichos digamos así distintas especies y prebióticos sería lo que le da de comer a esas especies para que generen estos acidos de la cadena corta que son tan importantes que por ejemplo serían los distintos tipos de fibra o sea que no es lo mismo hablar de probióticos de prebióticos y también tenemos que tener en cuenta que esa fibra si bien hablamos de esa fermentación porque la mayor cantidad de esta microbiota está a nivel colónico pero esa fibra en la dieta ya tiene efectos a nivel por ejemplo gástrico ¿por qué? porque la fibra principalmente cuando está en forma de de lechuga de acera se se hidrata se distiende mucho y cuando tenemos distensión a nivel gástrico se activan varios de esos reflejos que vimos la secreción de varios de esos mediadores que hacen que al aumentar la distensión gástrica disminuye el vacilamento gástrico también a nivel intestinal como ya a nivel intestinal comienzan a procesar se llegan más procesados se generan sustancias viscosas geles que hacen que modifiquen el tiempo de tránsito intestinal algunas de ellas cuando son poco digeribles aumentan el tránsito intestinal por lo tanto hay menor absorción y obviamente lo que estábamos viendo que es muy importante es lo que pasa en el colon con la fermentación bacteriana así que fíjense que si bien nos centramos porque es la relación entre la fibra y la microbiota la fibra en sí misma también tiene impacto en los procesos en el estómago y en el intestino delgado aporte de moléculas porque esta fermentación aporta muchas moléculas nosotros recién nombramos al acetato butirato y propionato pero también aporta vitaminas que vitamina vitamina K que ustedes ya vieron cuando hablamos de coagulación esencial para la coagulación generado termina de ser generada justamente parte de esa vitamina K por la microbiota y que otra participa en la deconjugación de los ácidos biliares que también es importante como parte del circuito entero hepático que otras cosas también participa nos queda acá estos dos componentes del procesamiento de otros componentes de la dieta que no son solo fibras sino componentes de los huevos de la carne y de la carne de pescado como la colina y la carnitina y también son transformadas por esta microbiota y esa trimetilamina es oxidada y así entonces puede ser también absorbida y a nivel hepático es manejado son como un desecho fíjense que puede pasar y excretarse a través del riñón y nos quedan aminoácidos importantes porque el triptofano como principal precursor de la serotonina también vamos a ver que el triptofano también se acuerda cuando vimos la glándula pineal importante para la melatonina tiene tiene también una importancia básica en su producción la microbiota o sea que cuando hablamos de microbiota hablamos de múltiples procesos en el tubo digestivo otro que se acuerda que estábamos correlacionando la dieta la fibra la microbiota el peso el metabolismo y el peso de las personas que había una correlación hubo un estudio porque podían correlacionar esa pequeña producción calórica pero baja la producción calórica tiene más efectos esta microbiota en el metabolismo y en el estado de salud porque muchas de esas bacterias tienen efecto hipocorragico colesterolémicos o sea que ayudan a metabolizar el colesterol y al deconjugar las sales biliares también generan mayor movilización de todos estos procesos también tienen impacto en la homeostasis de la glucosa porque varios de esos ácidos grasos de cadena corta que hacen regulan lo que vimos el GLP1 ¿se acuerdan que vimos uno de la secreción de uno de los pérdidos gástricos que tienen impacto en la regulación de la glucemia por lo tanto ahí fíjense cómo se van interaccionando todos estos factores que si lo vemos por separado es poco probable que podamos relacionar una bacteria del tubo digestivo con la regulación de la glucemia pero si cuando estudiamos los productos de los procesos bacterianos en el tubo digestivo encontramos que estos productos regulan hormonas y péptidos que regulan la glucemia o que regulan el metabolismo del colesterol por lo tanto por eso de ahí la importancia que se viene estudiando hace muchos años lo que pasa que a nivel consultorio recién ahora se le está dando importancia de el impacto de una microbiota sana o sea de diversidad adecuada para la edad contra una microbiota alterada que está alterada principalmente por el tipo de dieta y tiene impacto directamente en por ejemplo el estado de salud sobre todo impacto sobre el el metabolismo impacto sobre el balance energético que es el otro tema que vamos ahora a terminar de ver con este para que vean cómo va todo integrándose cuando hablamos de balance otro concepto importante cuando hablamos de balance estamos hablando la palabra se dice una balanza ¿sí? hablamos de ingresos y egresos y cuando estamos hablando de un balance porque podemos hablar de balance energético estamos hablando de kilocalorías que ingresan y egresan cuando hablamos de balance de agua hablamos del agua que se incorpora y el agua que se elimina podemos hablar de balance de un montón de podemos hablar de balance del hierro de balance del pero siempre piensen en balance que tienen que hablar de ingresos y egresos obviamente que entre el ingreso y el egreso en el organismo a veces hay almacenes de lo que sea de hierro de energía pero el concepto básico es el concepto de balance tener en cuenta eso que no es lo mismo que hablar de regulación cuando hablamos de balance hablamos de justamente ingreso egreso y depósitos cuando hablamos de balance que quiere decir que básicamente es una pata de esos procesos homeostáticos ¿por qué? porque el balance generalmente todo tiene un balance cuando hablamos de balance cuando hablamos de ácido base antes de un balance ácido base porque lo que se produce o lo que ingresa para mantenerse en ese balance tiene que ser igual a lo que egresa que es lo que está modelizado en este en este ejemplo parece fácil hablarlo así sobre todo cuando hablamos de balance energético estamos hablando de kilocalorías obviamente que es más complejo explicarlo porque ese balance energético que básicamente decimos es el ingreso que tiene que todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que egresa y entonces las reservas se mantienen iguales no se modifican obviamente que eso se puede ver en un lapso de tiempo no en el minuto a minuto porque tiene un montón de impactos de los procesos previos a ese balance fíjense acá hasta se lo correlacionan con lo que vimos en la unidad temática 1 que son los ritmos circadianos los ritmos circadianos la cantidad de tiempo que estamos despiertos la cantidad de tiempo que estamos dormidos tiene un impacto directo ¿por qué? porque va a impactar en el tipo de actividad que hacemos mientras estamos despiertos y eso tiene impacto en el tipo de alimentación tiene impacto en el metabolismo y tiene impacto a través de ese ciclo circadiano ritmo circadiano en la secreción de hormonas o sea que cuando hablamos de balance energético vamos a definir los componentes de ese balance energético pero tienen que tener idea que tienen que ir sumando componentes para poder visualizar la complejidad de los procesos entonces dijimos ingresos y egresos ingreso de energía principal ingreso energético al organismo es lo que está contenido en los alimentos y obviamente todo aquello que impacta en la ingesta de esos alimentos o sea que tenemos la percepción de hambre los factores psicosociales los factores económicos factores culturales obviamente que factores genéticos que impactan porque los procesos de obtención de energía de esos alimentos pueden tener variaciones genéticas ritmo circadiano o sea que hay un montón de factores cuando hablamos de ingreso de energía todos estos factores impactan en ese ingreso de energía principalmente los que vimos al principio esta alimentación hedónica comparada con la alimentación homeostática otro concepto teniendo en cuenta que no toda la energía que se obtiene a través de esa ingesta y esos procesos digestivos pasa a transformarse en energía disponible para el organismo porque obviamente en cada paso de esa acá tenemos que la energía bruta del alimento obviamente que cada alimento tiene un coeficiente de digestión digamos así que sería la energía que se va gastando a medida que tenemos el proceso digestivo que se generan los desechos por ejemplo las heces y después tenemos un rendimiento metabólico ¿por qué? porque obtener ATP de un lípido es distinto obtener ATP de una proteína hay mayor y menor gasto energético y ni les cuento de de la propia glucosa por lo tanto ahí también tenemos un gasto energético y de allí de esa de esa compensación es lo que conocemos como valor energético de los alimentos porque se tienen en cuenta todos estos procesos que tienen un consumo energético a medida que van atravesando el tubo digestivo egresos egresos tienen más componentes ese egreso de energía el gasto energético entonces se puede dividir en tres principales el asociado a la actividad física el asociado a la dieta el basal y se le puede sumar uno después que es el que participa de la regulación de la temperatura fíjense que cada uno de estos componentes tienen un distinto impacto el 60% del gasto de energía es el gasto energético basal básica el que mantiene todas las funciones vitales llamámoslo así gasto energético asociado a la dieta 10 que sería eso que vimos recién relacionado que dependiendo el componente de la dieta cuesta más digerirlo cuesta más obtener ATP de proteínas de lípidos que de carbohidratos eso sería el gasto energético asociado a la dieta y el 30% un gasto energético asociado a la actividad física ¿qué se le suma? cuando hablamos de termogénesis adaptativa regulación de la temperatura más gasto energético si tenemos una termogénesis adaptativa si estamos por ejemplo en un ambiente frío o sea que aumenta el egreso pero eso va a depender de la temperatura ambiental y la temperatura corporal entonces fíjense que acá aparece la palabra termogénesis ¿por qué? porque si bien nosotros hablamos de egreso de energía y hablamos del gasto energético asociado a la actividad física a la dieta gasto energético basal y a la termogénesis adaptativa otra forma de llamar estos egresos es mirándolo desde el punto de vista de generación de calor ¿sí? porque todos estos procesos generan calor y obviamente cuando hablamos así hablamos de perdón de termogénesis vinculada a la actividad física termogénesis vinculada a la dieta y termogénesis vinculado al metabolismo basal básicamente son sinónimos hablar de esa termogénesis porque justamente se está hablando del gasto energético cuando hablamos entonces del gasto energético asociado a la actividad física no es solamente porque hacemos un deporte o porque vamos a discriminación obviamente que el estar el pararse el sentarse es actividad física es todo aquello que gasta energía por movimiento muscular esquelético vamos a llamar así obviamente que si somos sedentarios ese este porcentaje va a ser mucho menor que el gasto asociado a la actividad física de un deportista esa actividad física también puede dividirse en consciente e inconsciente porque el consciente sería como te decía nos paramos nos sentamos cortamos el pasto o vamos al gimnasio o salimos a correr totalmente conscientes ahora hay una parte de actividad muscular de ese músculo esquelético que se llama actividad espontánea que tiene que ver a veces con la mantención del tono muscular con el mismo cambio de postura aunque no haya movimiento o sea que tenemos también incorporado ese gasto energético dentro de este ítem otro gasto energético ya lo estuvimos hablando relacionado a la dieta porque es el mismo gasto energético que se genera por la digestión y absorción de los distintos alimentos porque hay un montón de procesos que tienen gasto de ATP y consumo de energía representa un 10% pero obviamente que dependiendo del tipo de dieta fíjense puede aumentar un 30% o sea pasar a un 13% o disminuir un 7% y obviamente que dependiendo del tipo proporcionalmente más importante de la dieta que estemos consumiendo hay distintos gastos fíjense que decíamos las proteínas impactan tienen un impacto mucho mayor en este gasto energético relacionado a la dieta obviamente que también tiene fíjense cuando hablábamos de gasto energético y termogénesis cuando lo vimos desde el punto de vista de la termogénesis fíjense que la termogénesis generada por una comida rica en proteínas es mucho mayor que la generada por grasas ahora fíjense acá hay otra cosa importante en este eje que son el momento en el que se expresa esa actividad térmica después de la el consumo de ese macronutriente fíjense que esto nos está diciendo que además de consumir más su digestión es mucho más lenta porque fíjense que la mayor expresión de ese calor es a las 2 horas y eso se habla entonces cuando lo vemos desde el punto de vista térmico termogénesis asociada a los alimentos o efecto térmico de los alimentos que es lo mismo que decir gasto energético relacionado a la dieta y nos queda uno que es el gasto energético basal que representa el gasto energético sería de las funciones vitales de todas las células del organismo eso sería el concepto de que hablamos de gasto energético basal obviamente que estamos hablando de que el calor que se genera sería la termogénesis obligatoria para separarlo de ese último ítem que vimos antes que era termogénesis adaptativa que sería la termogénesis para adaptarse a un ambiente más frío por ejemplo o sea que cuando hablamos de gasto energético basal hablamos de termogénesis obligatoria ahora ese gasto energético basal incorpora los procesos del sueño es lo mismo que hablar del metabolismo basal porque a veces ahí empiezan a ponerse algunas cuestiones grises o dudosas si nosotros vemos en este gráfico tenemos que serían las calorías que se consumen fíjense 8 horas de sueño y acá están marcadas las 8 horas de sueño ven acá hay una diferencia de hombres y mujeres y obviamente que dependiendo del periodo de sueño porque acá es 8 horas si dormís menos es menos si dormís más es mayor la cantidad de kilocalorías fíjense que son bastantes obviamente que hay un gasto energético basal durante el sueño o en reposo ¿por qué? porque la actividad cerebral es alta ¿sí? y tiene importantes funciones de reparación las distintas etapas del sueño entonces hay gasto energético durante el sueño es alto pero tenemos que diferenciarlo del concepto de este gasto energético basal tenemos que diferenciarlo del concepto de metabolismo basal que es un concepto que es virul en bioquímica ¿sí? que representa bioquímicamente químicamente metabolismo parte de la palabra de metabolismo conjuntos de reacciones ¿sí? que tienen que ver con el gasto energético vinculado a lo que llamamos metabolismo intermedio respiración celular ¿a qué llamamos metabolismo intermedio? se deben acordar de bioquímica es todo lo que nosotros entre comillas hablamos de metabolismo todos los ciclos que ustedes estuvieron estudiando cómo se relacionan los ciclos de los carbohidratos de las proteínas y de los lípidos eso sería el metabolismo intermedio todo ese gasto energético ¿sí? es lo que tiene que ver con el metabolismo basal y que se puede medir y esa medición se llama tasa metabólica basal o sea que metabolismo sería el concepto general todas las reacciones metabólicas que tienen que ver con el metabolismo intermedio la respiración celular que mantienen las funciones vitales definición ¿cómo se mide ese metabolismo basal? o se estima a través de la tasa metabólica basal que es lo que ustedes me parece que en física vieron que es la calorimetría o sea que cuando hablamos la palabra ¿cómo se cuantifica? si hablamos de basales y condiciones basales al despertar uno se tiene que quedar acostado en reposo ayuno de 12 horas porque tuvo digestivos y no tiene gasto extra si recién comemos temperatura neutral o sea porque estamos en un lugar frío va a haber mayor aumento metabólico pero no es la tasa metabólica basal en la fase circadiana porque vimos que el ritmo circadiano tiene impacto porque se liberan distintas hormonas en las distintas etapas del día o sea que por eso hablamos del despertar y que el despertar ese tiene que ser la hora más cercana o adecuada al ritmo circadiano y no incluye el gasto energético del sueño ni el gasto energético del despertar porque son como vimos dos gastos energéticos altos ¿sí? el gasto energético del despertar está mediado por una hormona que es el cortisol que tiene un gran gasto energético como ustedes ya vieron así que fíjense que tenemos gasto energético basal o sea que es el gasto energético en reposo digámoslo así para diferenciarlo del gasto energético en la actividad física y para que nos quede más claro entonces tenemos dentro de ese gasto energético en reposo lo que es de la tasa metabólica basal o sea lo asociado a las funciones vitales y se suma el gasto energético del despertar y el gasto energético durante el sueño o sea que podemos decir que el gasto energético lo podemos dividir fíjense como está ahí mostrado el gasto energético en reposo que tiene estos tres componentes y gasto energético con cuando uno no está en reposo que es cuando tiene mediado por actividad física nos queda en el medio el gasto energético relacionado a la dieta porque generalmente todo ese gasto energético no lo hacemos mientras estamos haciendo alguna actividad física sino en reposo sé que acá tenemos el resumen de todas las fuentes de gasto energético y cómo pueden llegar a clasificarse acotación cuando lean sobre metabolismo basal tasa metabólica basal tasa metabólica en reposo generalmente se utilizan como sinónimos cuando hablamos de valores despreciable porque fíjense que la diferencia entre un 10 y un 15% pero si el concepto es importante que la tasa metabólica basal lo que representa y que es distinto del gasto energético al despertarse y el gasto energético del efecto térmico de los alimentos y el gasto energético del suelo conceptualmente son distintos ahora esa tasa metabólica basal tiene un impacto directo sobre por ejemplo el peso corporal a mayor tasa metabólica basal mayor gasto energético mayor regreso de energía impacto en el peso corporal ahora ¿qué cosa del peso corporal impacta más en la tasa metabólica? lo miramos desde otro punto de vista el músculo o sea que el músculo tiene un mayor gasto energético basal que el tejido adiposo por lo tanto una persona que puede tener la misma altura y el mismo peso pero en su estructura hay fíjense un 30% de grasa a diferencia un 14% que esta sería la comparación del ejemplo la tasa metabólica basal es mucho mayor en la persona que tiene un mayor contenido de masa muscular también eso impacta porque hay diferencias entre diferencias entre XX y XY digamoslo así porque la masa muscular XY es mucho mayor preponderantemente si no estamos haciendo ejercicios para desarrollar la masa muscular por lo tanto esa tasa metabólica tiene que ver también con el tipo corporal y la composición corporal en la relación musculo-grasa también tiene que ver con la edad con el ciclo vital fíjense como va decayendo esa tasa metabólica con los años disminuye fíjense a partir de los 30 a partir de los 25 diría yo este mucho y eso tiene impacto también en que impacto directo en la regulación del peso corporal y nos queda ver el gasto energético relacionado a la regulación de la temperatura eso termogénesis adaptativa porque cuando lo vamos a termogénesis adaptativa es la regulación de la temperatura ante distintos ambientes y este gráfico fíjense que nos muestra esta es la tasa metabólica basal acá fíjense que está en temperatura ambiente digamos entre comillas normal ahora cuando nos vamos hacia un extremo o sea disminuye la temperatura o sea que entramos en la respuesta de generación de calor ante el frío si comienza a modificarse la temperatura corporal central fíjense como aumenta la tasa metabólica estamos generando calor ahora ustedes dicen ay pero porque si estoy en un ambiente con aumento de temperatura también aumenta no en tan con tanta pendiente pero si aumenta la tasa metabólica porque todos los procesos que tienen que ver con la dispersión del calor digamoslo así la sudoración por ejemplo también tiene un gasto energético extra por encima de la tasa metabólica basal por eso el gasto energético no es asociado a la a la termogénesis por el frío sino lo adecuado es decir que es el gasto energético relacionado con la regulación de la temperatura que sería lo la termogénesis adaptativa facultativa o adaptativa viéndolo desde el punto de vista de termogénesis y para cerrar que dijimos que había ingresos egresos y que siempre hay un reservorio sea el elemento que estemos hablando del balance en este caso el reservorio energético es lo que conocemos como tejido adiposo obviamente que si se mantiene balanceado ese reservorio energético es estable ahora si aumenta la ingesta aumenta el reservorio energético si no modificamos el gasto si modificamos el gasto aumenta el gasto disminuye el reservorio energético impacta principalmente en el peso corporal por lo tanto tenemos que repasar todo lo que tiene que ver con el metabolismo de ese tejido adiposo el impacto del tejido adiposo sobre el manejo de la energía corporal y una cosa importante cuando hablamos de tejido adiposo si bien lo conocemos su principal rol como reservorio energético que tenemos que tener en cuenta que ese reservorio energético ese tejido adiposo como vieron en histología tenemos dos tipos yo termino chicos tenemos dos tipos uno que es metabólicamente más activo y metabólicamente menos activo es lo que fíjense que las siglas es que lo diferencian en inglés es una W y la B que viene de el tipo de tejido fíjense que tiene características histológicas distintas adipositos más pequeños altos niveles de capilarización obviamente eso ya nos está hablando de que es metabólicamente más activo porque los productos pasan mucho más fácilmente a circulación y nosotros que tenemos entonces acá tenemos esa 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 W que tiene que ver con el adiposito blanco white y la B el adiposito marrón fíjense que el adiposito marrón es el que produce mucho más calor por eso es el que está asociado a la termogénesis facultativa principalmente asociado a la termogénesis facultativa generando calor ante estímulos de frío y este ese tejido adiposo marrón también cambia en el ciclo vital es mucho mayor en el neonato disminuye en el adulto pero sigue estando en el adulto fíjense principalmente este como reservorio perirrenal retroperitoneal mesentérico el y el adiposo blanco que es el más común fíjense que es el que más estamos lo observamos más fácilmente y que tiene que ver con la ubicación supracadicular y para vertebral o sea que cada uno de ellos tiene un impacto distinto en ese manejo energético pero el manejo energético no es el único no es la única función de ese tejido adiposo fíjense que tiene impacto autócrino parácrino y endócrino porque se liberan muchos mediadores químicos es un órgano endócrino ese tejido adiposo principales mediadores químicos tenemos a la leptina que sería la contracara más o menos de la grelina cuando hablábamos de la grelina se acuerdan liberada por el estómago que impacta a nivel hipotalámico generando la activación de los centros reguladores de la ingesta la leptina que es liberada proporcionalmente a la cantidad de tejido adiposo sería el mediador químico que impacta a nivel hipotalámico y que está señalizando la cantidad de reservas y que está regulando la ingesta o sea inhibe la ingesta se aumenta las reservas inhibe la ingesta es esa leptina por eso acá tenemos una importante impacto en la regulación de la ingesta tenemos que liberan citoquinas interleuquina 6 y un conjunto de otros mediadores que conocemos como adiponectina o sea que tenemos tres grandes ramas pero así como vimos en el tubo digestivo que hay un montón de mediadores hay muchos más mediadores que liberan uno de ellos muy importante es que liberan angiotensinógeno y eso impacta directamente porque a mayor cantidad de tejidos digestivos al pozo mayor cantidad de angiotensinógeno angiotensina 2 impacto directo sobre qué sobre la presión arterial un montón de mediadores que tienen que ver con regulación del proceso inflamatorio que sería un conjunto de citoquinas impacto sobre el metabolismo que tenemos acá principalmente la leptina factores de crecimiento factores angiogénicos y también un montón de factores la adiponectina y la resistina son importantes mediadores de la regulación de la homeostasis de la glucemia o sea que ese tejido adiposo que lo vemos solamente como reservorio es mucho más que un reservorio es más el impacto como órgano endócrino es mucho mayor que como reservorio energético en el fondo así que justamente tenemos que incorporarlo a todos estos procesos que estuvimos viendo recién como regulador de procesos que tienen que ver con los procesos digestivos bien así que bueno ahí vimos como una correlación entre la regulación en sí misma extrínseca e intrínseca como en esa regulación tiene impacto también en los procesos de microbiota y como todos esos procesos tienen impacto directo en el balance energético en el manejo del tejido adiposo del reservorio como sube ese reservorio tiene impacto en el metabolismo directamente así que como decimos vamos tratando de integrar los temas bien bien ¿tienen alguna duda específica? esto yo ahora se lo subo me tengo que acordar ahora ya de subirse no profe como dije hay hay diapositivas donde se les marque cuáles son los mediadores más importantes que son los que no pueden dejar de saber como vieron serotonina aparece en 20 diapositivas eso quiere decir que no lo pueden dejar de saber así que es como también que les vamos dando información pero si ustedes ven entre líneas tienen que también poder ir seleccionando cuáles son porque les vamos diciendo esto es importante esto sí o sí lo tienen que correlacionar es justamente uno de los objetivos del teórico bien bueno chicos nos vemos entonces la semana que viene no veo que haya otras cosas en el chat así que bueno nos vemos la semana que viene buen fin de semana nos vemos profe hasta luego adiós hasta luego